Como tal, las funciones del Ministerio de Salud Pública y también de lo que es la atención por parte del Ministerio consiste en algo que se llama actividad extramural e intramural. La intramural es la que nosotros damos en los consultorios, pero la extramural es que nosotros salimos a las comunidades. Lastimosamente, a partir de la pandemia, es verdad, disminuyó lo que es las visitas domiciliares, como se conocía. Pero desde este año vamos a retomar. El chiste es que nosotros, al dirigirnos a lo que es a una comunidad, reunimos a mayor cantidad de gente, con eso vamos a mejorar lo que son las metas de atención y vamos a lograr que todas las personas de esa comunidad se favorezcan de los servicios de nosotros, porque nosotros no solo tenemos servicios de medicina general, también tenemos servicios de odontología y también de lo que es enfermería, con lo cual también podremos cubrir lo que es vacunación, no solo de COVID, sino también esquemas atrasados, porque hubo bastantes guaguas que están con los esquemas atrasados. El tema de salud sí debería ser una prioridad para los jefes de las comunidades, a mi parecer. Lo ideal sería de que nos reunamos con todos los presidentes de las comunidades. Nosotros tuvimos una reunión el 2 de febrero a las 2 de la tarde, pero lastimosamente solo hubo 6 personas. Es una pena, porque solo un miembro del Comité Local de Salud asistió. Entonces, a partir de esas 6 personas, nosotros ya estamos estableciendo un cronograma para realizar lo que es la visita. Lo que nosotros queremos es que podamos abarcar a todas las comunidades de Girón. Entonces, mientras nosotros nos reunamos con los líderes y ellos nos informen qué día pueden ir, vamos a cumplir las metas y creo que todos van a salir beneficiados de eso. Nosotros ya estamos haciendo un cronograma el 8 de febrero, el martes nos vamos a dirigir a lo que es el chorro, vamos a coordinar con el presidente del chorro para ver cómo nos va en la primera visita, en la primera brigada que hagamos. Vamos a acudir con medicina, con odontología y enfermería. Y también le vamos a pedir, si eso sí, a los presidentes, que por ejemplo, si es que dado un caso, hay una paciente que no pueda movilizarse al lugar donde vamos a estar, que nos informe y que nos indique para nosotros mandar un médico y que se dirija a hacer la visita domiciliaria allá. Nosotros vamos a estar más o menos desde las 9 de la mañana, porque nosotros hemos de partir de aquí a las 8 de la mañana. Y estaríamos más o menos hasta 2, 3 de la tarde, con el fin de tratar de cubrir la mayor cantidad de personas. Si es que no cumplimos con todas las personas, ya se había conversado con el presidente del chorro, planificar otro día. Tigno de felicitarles a las personas quienes están al frente de este hospital de Girón. Entonces, este 8 de febrero, que es martes, va a dar inicio a lo que es la comunidad del chorro del Carmen, a cual invito a toda la comunidad de aquí del chorro, para que se den cita el día martes, a partir de las 8 de la mañana en adelante, en la casa comunal.